Primero lo primero, el agua al caldero Primero lo primero, el agua al caldero Oye tú, que sale el sol y no has grisado nada Oye tú, que sale el sol y no has grisado nada Si se rompe una puerta, vamos a tener que darle vuelta Si se rompe una puerta, vamos a tener que darle vuelta Y oye tú, que sale el sol y no has visto nada Y oye tú, que sale el sol y no has visto nada Si se rompe una puerta, vamos a tener que darle vuelta Si se rompe una puerta, vamos a tener que darle vuelta Siempre caminando para adelante Como hacen los gigantes Siempre caminando para adelante Como hacen los gigantes Y la tierra gira y nunca para Nunca para, nunca para, nunca para, nunca para Primero lo primero, el agua al caldero Primero lo primero, el agua al caldero Oh, soy libre Como hacen los gigantes Como hacen los gigantes A los pueblos indígenas, tierra y autonomía. 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 El Brasil libre para la memoria de Sergio Rojas.